Israel afirmó que bombardeó el jueves el cuartel general de inteligencia de Hezbollah en las afueras de la capital de Líbano. Al mismo tiempo, el ejército israelí mantiene sus incursiones terrestres que inició esta semana en varias zonas del sur de ese país. No permitiremos que Hezbollah se vuelva a asentar en estos lugares en el futuro. Los duros golpes contra Hezbollah en todas estas áreas, en Beirut, en el Valle de Beká, en el sur de Líbano van a continuar. Según las autoridades libanesas, la campaña de intensos bombardeos contra la organización pro-iraní ha dejado más de mil muertos en todo el país. Casi un año después del estallido de la guerra en la Franja de Gaza, desencadenada por el ataque del grupo palestino Hamas el 7 de octubre de 2023 en suelo israelí, Israel anunció a mediados de septiembre que el centro de gravedad del conflicto se desplazó hacia el norte, en la frontera libanesa. El gobierno israelí dice que busca debilitar a Hezbollah, que inició hostilidades contra Israel en apoyo a su aliado Hamas, para permitir el retorno de decenas de miles de personas desplazadas por la violencia de las regiones fronterizas. Hezbollah, por su parte, afirmó que repelió dos incursiones israelíes cerca de la frontera y que disparó cohetes contra tiberiades en el norte de Israel. En las últimas semanas se incrementó el temor a una escalada del conflicto en Oriente Medio, un temor que se intensificó después de que el martes Irán lanzó casi 200 misiles contra Israel y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió que la República Islámica pagará. Los dirigentes de los países del G7 expresaron el jueves su profunda preocupación por el deterioro de la situación en Oriente Medio. Por su parte, el presidente de Estados Unidos Joe Biden declaró el jueves que está en conversaciones con Israel sobre la posibilidad de atacar las instalaciones petroleras iraníes. El gobierno de Líbano estima que alrededor de un millón 200 mil personas se han visto desplazadas por los ataques de las últimas semanas. Ante la suspensión de los vuelos comerciales de varias aerolíneas, varios gobiernos organizaron operaciones para evacuar a sus ciudadanos de ese país.